hola amigos bienvenidos a su canal vídeos plus y esto es hexatlón mx el día de hoy se vivió el segundo torneo de la copa hexatlón y pensamos que la dinámica o al menos yo así lo pensé sería lo mismo que la vez anterior pero en esta ocasión no fue así pues el ganador de la primer batalla y esa fue entre la fortaleza o por la fortaleza entre azules y contendientes serían los dignos representantes para ir por la batalla de la copa hexatlón así es que en esta ocasión los rojos se quedaron sin la casa pero también sin poder participar en este juego así es que ni modo los famosos tuvieron que echarle porra a los contendientes porque en esta ocasión lo vivieron desde las bancas y bueno es importante mencionar que los que tienen ventaja en este torneo es precisamente los del mx recordándole y bueno yo ya lo había mencionado cuando se dio el primer torneo que los que están más familiarizados y por supuesto en ritmo son precisamente los que actualmente están compitiendo y son los del hexatlón mx y por supuesto también los del hexatlón eeuu por alguna razón extraña hexatlón eeuu no ha participado en este torneo será porque bueno aquel hexatlón a pesar de que comenzó al mismo tiempo que el hexatlón mx este está por finalizar mientras que bueno en el hexatlón mx va o se alargó un poquito y bueno quizás este sea el factor por el cual el hexatlón eeuu no está participando dentro de este torneo así es que las cosas se tenían que nivelar un poquito y es por eso que yo creo que se metieron a los nuevos participantes dentro del hexatlón pues estos nuevos integrantes tanto de azules como de contendientes están al mismo nivel que los del hexatlón brasil y por supuesto los del hexatlón turquía porque hasta este momento vaya que estos los turcos vienen con todo y bueno estoy segura que estuvieron preparándose y entrenándose dentro de los circuitos mañana nuevamente jugarán azules y contendientes y los ganadores de esta batalla serán los que tienen el privilegio de ir contra el hexatlón turquía que hasta este momento son los más fuertes a vencer dentro de este torneo porque recordemos o bueno me corrigen pero que yo recuerde el hexatlón o mejor dicho república dominicana no ha tenido un hexatlón y solamente son atletas que se conjugaron o se reunieron o los formaron para representar a este país pero sin embargo los turcos hasta en este momento han sido los más fuertes y bueno cabe mencionar que fueron los primeros en iniciar este proyecto sabemos que el hexatlón mx precisamente se derivó de este proyecto así es que mañana será importante pero ahora mi pregunta es realmente los contendientes querrán ganar esta batalla o se dejarán vencer porque la batalla que se espera no es ni por la fortaleza mucho menos la supervivencia así es que cualquier premio creo yo que lo pensarán porque si llegasen a ganar esta batalla tendrían que ir a una segunda batalla por supuesto teniendo un desgaste doble a pesar de que el día de hoy los famosos estuvieron en la banca y vaya que se perdieron esa adrenalina de participar por méxico les benefició pues ellos descansaron mientras que los contendientes no fue así el marcador final entre brasil y los contendientes o méxico fue de 10 a 4 por supuesto a mí me gusta ver más estos torneos que se conjugue el equipo mexicano y no que esté de esta forma dividido porque como les acabo de comentar para mí hay una desventaja para los equipos participantes y hablo de los rojos y los azules del mx porque aquel que gane la batalla tendrá doble desgaste físico pero bueno sin contar por supuesto que si los famosos ganan hay varios factores sobre todo en las chicas que son peso muerto por mencionar algunos pamela y bueno también esta bailarina de venga la alegría de nombre jenny digamos que ellas no se han acoplado totalmente a las tierras del hexatlón y por supuesto también dentro de los chicos también hay uno que otro que todavía no se termina de acoplar así es que si los famosos ganan esta batalla realmente la tendrán muy difícil contra los turcos recordamos que ellos pidieron la revancha y estoy seguro que vienen con todo y bueno lo más seguro es que si estuvieron practicando en estos circuitos en este tiempo que han estado dentro de república dominicana así es que por favor déjame tu comentario suscríbete a nuestro canal activa la opción de notificación no se te olvide darle manita arriba a nuestro vídeo ayúdame a compartir y por hoy se despide tu amiga de vídeos plus